Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a H. Turinese TV. Feliz comienzo de semana y vaya que ha sido feliz porque hoy lunes 30 de mayo comenzamos viendo fútbol tempranito. A las 7 y 30 de la mañana fue el debut de la Vinotinto Sub-21 en el torneo Maurice Reveló, este torneo que se disputa internacional, amistoso en esta categoría Sub-21 en territorio francés y que antiguamente era conocido como Esperanzas de Tolón, un evento que tiene muchísimos años de tradición y de historia que, bueno, ver a Venezuela participando allí. El estreno hoy en el marco de la primera fecha del Grupo B con victoria para la Vinotinto, un gol por cero frente a Indonesia. Lo mejor del partido, el análisis, las mejores imágenes, situaciones de gol y el gol Vinotinto a continuación aquí en H. Turinese TV. Ganar está en nuestra sangre. Grupo Cordialito, pura pasión deportiva. Tres puntos para Venezuela, la Vinotinto Sub-21 con el gol al minuto 69 de Daniel Pérez. Debuta entonces con victoria frente a Indonesia en la primera fecha del Grupo B. Pero antes de hablar del partido, de repasar las mejores imágenes, acá está lo que ustedes pidieron. Mantenemos el set natural con la imponencia, la hermosura, lo que representa el Ávila de fondo. Yo les consultaba en el video anterior si les parecía que mantuviéramos por ahora este set natural. Todos dijeron que sí y como siempre les he dicho, los dueños del canal de H. Turinese TV son ustedes. Así que lo que ustedes decidan se cumple acá. Vamos a repasar de inmediato el once titular que presentó hoy la Vinotinto Sub-21, dirigida por Fernando Batista. En el arco, Samuel Rodríguez, el muchacho que pertenece al Atlético de Madrid. Línea de cuatro en defensa. Por el costado derecho, Adrián Cova, que tiene ya varios años en el fútbol español. Actualmente milita en el recreativo Granada. Pareja de centrales, Andrés Ferro de Metropolitanos, junto con Óscar Conde de Academia Porto Cabello. Y por la izquierda, Jesús Paz, el lateral del Zulia Fútbol Club. Dos volantes centrales, Telasco Segovia, el del Deportivo Lara, junto con Emerson Ruiz, el de Mineros de Guayana. Una segunda línea de tres volantes ofensivos. Por la izquierda, Saúl Guarirapa, el del Caracas. Por la derecha, Gerson Chacón, el del Deportivo Táchira. Matías Lacaba era el enlace, el que viene de jugar con Tondela en Portugal. Y en el frente de ataque, y capitán, Daniel Pérez, el del Brujas de Bélgica. El 4-2-3-1, la pizarra táctica de Fernando Batista. Lo mejor de Venezuela, en ataque, se concentró, yo diría no solo en el primer tiempo, sino en todo el partido, entre el minuto 10 y 15. De hecho, hubo ya una llegada, una aproximación cerca del minuto 6. Un desborde por el costado derecho, atacando el espacio. Gerson Chacón tiraba el centro. Cerca estuvo Daniel Pérez. Y luego, entre el minuto 10 y 15, un disparo desde la media distancia de Saúl Guarirapa. Un cabezazo del propio Guarirapa. Un par de situaciones de Daniel Pérez. Incluso una muy cerca, allí en el primer palo, en donde intervenía muy bien el guardameta de Indonesia, que comenzaba a hacerse figura en el partido. Allí Venezuela logró imponer superioridad. Indonesia, una selección más débil, que no es una potencia, ni mucho menos, en el fútbol mundial. Así que Venezuela, allí con sus recursos, algunos futbolistas que ya mencionamos, están en el fútbol del extranjero, todavía en algunas etapas de formación. Ya otros que han visto minutos en el fútbol profesional de otras ligas, más los que están aquí en Venezuela, que han visto también minutos en competencia internacional, no solo en el torneo local de la primera división de la Liga de Fútbol, sino también, hablamos de Ferro, de Telasco Segovia, del propio Oscar Conde, entre otros, Guarirapa, Gerson Chacón, que han jugado Copa Suramericana, también Copa Libertadores, y allí demostraba Venezuela que era más que Indonesia. Sin embargo, allí el guardameta de Indonesia era figura en ese primer cuarto de hora. A partir de allí, el partido se equilibró. No tanto por méritos de Indonesia, que se mostraba con limitaciones de recursos, sobre todo en la tenencia de la pelota, le costaba llegar al arco que defendía Samuel Rodríguez. De hecho, la única llegada en todo el primer tiempo fue un centro por el costado derecho, en donde intervino y cortó muy bien Samuel Rodríguez, cerca ya de la primera media hora de partido. Venezuela dejó de llegar con insistencia. Había apariciones intermitentes de Gerson Chacón, poco sobre todo en el primer tiempo, mejoró en la segunda parte. Guarirapa, vimos ese par de jugadas, el cabezazo y aquel disparo a media distancia, pero no lograba entrar en juego después del minuto 20. Asimismo, ocurría con Matías Lacaba, que lo intentaba un poco más, y al no carburar, al no lograr asociarse estos tres, que deben cargar con el peso ofensivo del equipo, sobre todo en la gestación, desbordes, en desequilibrio en el último cuarto de campo, se desconectaba Daniel Pérez. Y así terminó el primer tiempo con el 0 a 0. Ya en la segunda parte, unos 10 minutos, en donde se mantenía esta tendencia que vimos sobre el final de la primera parte, Venezuela no terminaba de imponer supremacía frente a Indonesia, no pasaban los laterales, sobre todo en el primer tiempo, le faltó desborde, profundidad a Venezuela por los costados. Lo intentó en alguna ocasión Matías Lacaba, que se inclinaba por el costado derecho, y quizás ahí le hacía sombra a Gerson Chacón, que ya lo decía, en la primera parte estuvo opaco, y los laterales no pasaban, ni Jesús Paz y tampoco Adrián Cova. Pero esto comenzó a cambiar después del minuto 10.15 aproximadamente, hubo un cambio, por cierto, cerca del primer cuarto de hora de la segunda parte, ingresaba Brian Ortega en lugar de Matías Lacaba. Lacaba había generado una situación de peligro un par de minutos atrás, quizás salió prematuramente del partido, pudo haber jugado unos minutos más, porque había tenido esa situación allí de gol. Sin embargo, Batista ingresa a Ortega, el muchacho del Caracas Fútbol Club. Y decía que comenzó a mejorar, sobre todo en su proyección en ataque, Adrián Cova. Un muchacho interesante, pero que no pasaba en ataque, no generaba duelos en el primer tiempo, y sí lo comenzó a hacer en la segunda parte. Y justamente un centro de Cova al minuto 69, un muy buen centro, lo aprovechó el siempre peligroso Daniel Pérez, de cabeza, un cabezazo allí imponiéndose en el corazón del área, un cabezazo cruzado hacia el segundo palo, le permitió entonces a Daniel Pérez y a Venezuela conquistar ese gol que a la postre sería el gol definitivo para la victoria. Luego hubo más cambios, ingresó Manuel Zulbarán en lugar de Guarirapa, ubicándose como volante extremo por el costado izquierdo. Me parece que entró bien Zulbarán, le metió dinámica al partido, esa dinámica que le estaba faltando a Venezuela. Venezuela tenía más la pelota, se notaba superior al rival, pero no lograba asociarse, no lograba desequilibrar, meterle ritmo corriente al partido. El ingreso de Zulbarán fue bastante interesante. Y ya sobre el tramo final del partido hubo un par de cambios más, el ingreso de Baachille en lugar de Telasco-Segovia. Segovia se soltó a jugar en el segundo tiempo. En el primer tiempo algo más cauto, casi jugando en la misma línea que Emerson Ruiz, aunque Emerson Ruiz, por cierto, me gustó el trabajo de este muchacho como volante 5, en ocasiones cerca de los centrales, era el del desagogo para la salida de Venezuela. No se complica, hace el fútbol simple. Un jugador inteligente en lo táctico, como volante central, de uno o dos toques y que conserva bien, maneja bien la posición. La verdad me gustó ese trabajo de Emerson Ruiz. Y en la segunda parte pudo liberarse un poco más y jugar más Telasco-Segovia. Y fue el Telasco-Segovia ya desinhibido que hemos visto en el Deportivo Lara. Entonces, esto también fue importante en el segundo tiempo. Además, ingresó Yariel de Santis en lugar de Daniel Pérez. Fue el último cambio de la Vinotinto en este partido. Se nota que, evidentemente, hace falta más trabajo. Hay talento, hay buenos recursos, pero todavía esta selección está lejos de alcanzar el nivel que seguramente puede dar. Va a haber el próximo jueves un partido de más rigor, de mucha más exigencia contra la Selección de México. Recuerden que Venezuela está en este grupo junto con, además de Indonesia, México y la Selección de Ghana. Y el próximo jueves, 2 de junio, la Vinotinto va a estar enfrentando, en este, Mauricio reveló, a la Selección de México a las 11 y 30 de la mañana hora de Venezuela. Algunas buenas sensaciones dejó hoy esta presentación de la Vinotinto Sub-21. Todavía, todavía está lejos de ofrecer su mejor versión desde lo colectivo. Insisto, es natural, un proceso que se está iniciando. Los muchachos tenían algunos días trabajando en Murcia con la Selección Nacional Absoluta. Viajaron el fin de semana a Francia para disputar este Mauricio reveló. El próximo jueves estaremos pendientes y, por supuesto, veremos este partido frente a la Selección Mexicana para compartirlo, analizarlo, aquí en H. Turinesi TV.